Esta situación ha puesto en aprietos varias veces a la guapa cubana, Raquel Vigorra recientemente estuvo como invitada especial en el programa netas divinas donde tocaron el tema hay cosas que te llegan a destiempo cuando no las deseas tanto. Ya entradas en la conversación la guapa cubana confesó que a ella le aqueja un mal pues desde hace un tiempo ella no se puede aguantar de la pipí por lo que no importa dónde se encuentre ella se hace deja tú perder la juventud perder el que pueda aguantar la pipí yo me ando haciendo del baño en cualquier lugar e incluso si esto implica estar en un programa en vivo ella tiene que salir corriendo si no le da la incontinencia olvídate de que sea un programa en vivo o lo que sea y tengo que ir al baño porque si no me da la incontinencia de inmediato sus compañeras le recomendaron revisarse ese piso pélvico